¡Suscríbete al canal! Ustedes ya lo vieron en las secciones de comunidad, pero aquí estamos retomando con todo. Nos quedamos en... ¿En qué nos quedamos? Yo sé que estamos en la tercera película. Y en el nivel anterior... Habíamos visto lo de Sirius. Sí, que fue como inculpado, ¿no? Claro. Pero no hicimos nada después de eso. Sí, después de eso estábamos en una misión donde Harry tenía que... Ah, estábamos buscando como una persona que no... Sí, estábamos buscando... En el mapa, como que no tenía sentido. Claro, que era el Warren de Ron. Sí. O sea, bueno, necesito de nuevo el spoiler. Dale mucho 4B. Lo hacemos en todos los videos. Ya, eh. Tiene sentido. Si después llega el Warren, hay que fingir sorpresas. Y... ¡Oh! ¡Era él! Claro. Y nos pillaron y... Ah, ¿verdad? Nos pillaron, nos fuimos a la pieza y nos quedamos en eso. Bien, excelente. ¡Qué rápido nos pusimos al día! Me gusta, me gusta. ¿Y ahora qué estamos construyendo? No sé, construí algo. Ah, bueno. Ahora hay luz. Listo. A ver, el fantasmita está... Esta vez yo no he comprado ningún hechizo sin tía, así que estamos iguales. Y ahora, ahora. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Acá. ¿No se va a dónde hay una flecha gigante indicándonos dónde tenemos que ir? No creo. Quizás estamos yendo a la sala común, ¿o no? A ver. Sí. O estamos yendo a aquí. No creo que al jardín. Ah, puede ser. Fantasmita... Sí, parece que estamos saliendo. Porque no... No, no. ¿Es verdad que tú dibujaste esto? Sí, yo dibujé esto. Soy una artista. Te quedo, bro. ¿Ni si creas eso? No, no, no. No es por eso. Yo creo que es por acá el juego, ¿no? El juego, devuélvete. ¿Y dónde está la flecha acá? No sé. Ah, hasta arriba. ¿Por aquí hay ninguna flecha? ¿Tenemos que ir a la... ¿Tenemos que ir a la flecha de Slytherin? ¿En serio? Supongo. Pero... ¿Tenemos que poner a los personajes de Slytherin? Ah, ¿no? ¿What? Qué bebé. A lo mejor hay una puerta por acá. Ah, ok. Ah, ok. ¿Y esa puerta? Reescondí hasta ahí. ¿Esta se llamaba Lupin? Sí. ¡Un Dementado! ¡No! ¡No! Ahora es un globo. ¡Qué canon! ¡Balloon Boy! ¡No! ¡Soy Cardi! Ah, pero tengo hechizo contra los Dementores. Yo sí, pues mira. ¿Yo también? ¿Entonces? No sé si no lo tenía. ¡Ah, chico! ¡Ah, eh, eh! A ver, espérate, espérate. Creo que yo los puedo derrotar. O sea, que uno tiene que sacarlo y el otro tiene que matar. Sí, yo tengo que hacer el espectro, patronum. Sí, igual lo tengo, pero estoy más preco y lo haga el pro. Tengo que pegarle esa cosita. ¡Pum! ¡Pum! Vale, hay un tablero. ¡Oh, botecillas! Ah, vale. Hay un tablero al fondo que sale la cantidad de Dementores que matamos. Me gusta que el projo los tiene en un baúl, pues así. Oye, ¿qué he tenido en tu closet? ¡Ah, Dementores! Sí, me lo encontré viola hasta nivel. A ver... Ah, aquí está el otro. ¡No! Me equivoqué, chico. ¿Qué? ¿Qué? Es que no quería que me vieran. A ver... ¡Tuki! ¡Eh, pero no sale! Es que tengo que... ¡Ah, no! ¿Tengo que ir a mi sitio? Sí, pues. ¿Por qué te mataste en los cinemáticos? ¡Bish! ¿O tengo que hacerlo yo? Ah, ok, tengo que hacerlo yo. No, tienes que... ¡Ah, no puede ser! ¿Qué onda? Tiene que ser acá. Me acerqué yo y salió un Dementor. Te acercáis tú y salió un Globo. A ver... Dementor. ¡Halo! Ahí está. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Bueno, ahí está cara de Dementor. Es que por si acaso... A ver... A ver si nos lo contaban. ¡Bish! Te dan dos puntos y... ¡Eh, te pide esto, Harry! 50 puntos para Gryffindor. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Mira. Una cabecita. ¡Uy! Es real, una cabecita. Es como la cara... Ah, no. Me recordó como a esa cara... No sé. No sé cómo explicarlo. La cara de la roca. ¡Qué bizarra! ¡Qué bizarra! ¡Qué bizarra! Hay que invocarlo. A ver... ¡Eh! Ah, ok. Ahí está el último cofre. Lo tiene el... El mago allá. Permiso. Gracias. Rompemos el candado. Me asusto. Lo mato. ¡Eso! Aunque me hubiera gustado... Que el Spectro Patronum... Que hubiera parecido... Hubiera sido con... Animalitos. Como son realmente... Los Spectro Patronum. ¿Cómo con Animalitos? Los Spectro Patronum... Son Animalitos, po. Tú... Un animalito... El cual... Se define en tu personalidad. Esto es Spectro Patronum. Ah... Había olvidado eso. Sí, pues acuérdate que... A Harry le tocan una lechuza, creo. Si no me equivoco. ¿Eran como esos animales fantasmas... Que están con ellos? Exactamente. Ah, ok, ok. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! El meocondor así del ego al lado mío. Ahí. ¿Qué sale de esto? O sea... Es para armar la H, pero... ¡Uy! ¡Oh! ¡Bueno! Ay, qué delicioso tal pobre Ron. Si se está metiendo en medio... Claramente le voy a pegar, po. Tiene que. Pero es como que... No se dan... Ah, vale. Ok, 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 ok. ¡Epa! A ver... Ah, estamos donde... ¿What? Que veo que estoy moviendo... La letra... ¡Suscríbete! Ahí está. Pero está para la flor. ¿Está para la flor? ¿Está para la flor? ¿Está para la flor? ¿Está para la flor? Trabajo en equipo. Let's go. Ya. ¿Y qué es eso? Ay, será que... Ah, no. Pensé que podíamos romper metal. Como rompimos los candados. No, todavía no rompemos esos candados. Aún no tenemos idea de cómo romper metal. Porque no sé qué personaje Hogwarts tira bombas. Todos los... Son tres iguales. Todos los juegos de Lego... Cuando tenéis que romper metal, es un guán que tira bombas. ¿Quién tira bombas ahí? ¿Qué? Eh... Dumbledore así... Eh, bomba. Eh... El ojo... Ah. Ay, amor. Uh, perdón. Te vi cara de venta. Sorry. Espera acá. Quería hacer parkour. Yo, perdón. Ahora vamos para el patio. No sé si a ver a Hagrid. No, parece que tenemos que ir por acá. ¡Bish! Permiso. No, pasan. ¿Ah, no? Ah, no. ¿Y por qué brilla? ¿Cómo que brilla? ¿Qué miedo? Brilla barriga. Muere, concha. Muere. 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 Listo. Me pite a todos los dementores. Hola, Hagrid. Voy a entrar a tu casa primero que tú. Eh, 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 eh. Ay, yo estaba viendo las cositas de afuera porque había un alumno. Y le estaba faltando el respeto a Hagrid. ¿Qué? Aló de foda Ahora donde tenemos que esconder al... Al Ipogri Si Ah, si es Harry No se, fue muy raro Pero ahora nos tenemos que llevar al Ipogri Se salió mal lada de los weones Voy a andar abrigo el water Ah bueno Ah bueno pobre Ah no, el perro se acuestó a Ron ¿Eso es Karen? ¿Eso pasa? O no así al menos Hay un corazón Me subí al árbol Me subí al árbol ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? El árbol dio un golpe y me daba loción de subirme Y no sé qué hueá hice, me subí nomás y listo Increíble Así se puede dar árboles por loco ¿Qué haces ni qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Una garrapata o no? Yo sé que hay una a la derecha Yo sé que hay una a la derecha Todavía Oh, me subí de nuevo Yo sé que hay una en medio Me nota que solo disparo Listo Nos falta una Eso ¿Qué fue? No un escarabajo Está en modo lego En modo lego como que no Creo que es un escarabajo así Ya no veo el tercero Es que había A lo mejor están las partes las que hay que grabar No, pues ya no vamos a derrotar el tercero ¿Ah, sí? Sí, pues ¿Eh? ¿Eh? Ah, me quería reverir Ah, bueno, me bajo por loco Ah, pero ahora perdí una Pero no Pero la de uno Uno tiene que ser el puesto A ver Tu aquí Igual no está tan difícil de esquivar Que al final te puedes parar en la esquina Y no te pega nunca Ahora es cuando me he matado por hocico ¡Voy! ¡Corre luego! ¡Corre! ¡Esa! ¿Qué tengo que hacer? Dispararle ¿No es? ¡Biu! ¡Biu! ¡Eeeeh! ¡Grazón! No sé si lo estaba disparando ¡Bien! ¿Yo lo he disparado? A lo mejor es porque es la última vida ¿Quieres hay que dispararle más veces? Puede ser ¿Dónde están las pistolas cuando se necesitan, Lago? No sé Lago estoy con Hermione y todavía me acuerdo de mí y me de las pistolas ¡Jajaja! Dispararle más veces ¡Dispáralo! ¡Dispáralo! ¡Oh! Mientras que ni puedes apuntar solo disparar ¡Ah! ¡No falta una! ¡Ah! ¡No! ¡Ya me veo asustado! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Prendieron la luz! ¡Jajaja! ¡Bajo el salzo de boxeo! ¡Ah! ¡Gracias juego por explicarme dónde están! ¡Permiso! ¡No voy a apagar la luz por si acaso! ¡Ok! ¡Voy a confiar! ¡Ah! ¡Baja nomás! ¡Vale! ¡Ey! ¡Lores! ¡Oh! 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 Me regusta que esté todo construido para que podamos pasar ¡Nooo! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que hace mucho! ¿Tú echaste o lo resolviste sin tener idea que estaba ya haciendo? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Yo sabía! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Entonces de qué sirvió bajar bueno! ¡Era como para volver a hacer! ¡Ah! ¡Ok! ¡Era para poner esa! ¡Esa pelotita bueno! ¡Una la vez! ¡Una la vez! ¡Ok! ¡No puedo! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Esa! ¡Ah! ¡A que era para que no saliera la planta de arriba! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Este árbol tiene todo un sistema! ¡Retígale esa cosita a esa plantita! ¡Esa flor! ¡Uy! ¡Esa flor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Quiero la taza! ¡Ah! ¡Mierda me caí! ¡Pero que no saliera el apari! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Si lo tapais sería mejor! ¡Mira! ¡No quiero! ¡Vale! ¡¡Ah! ¡Desaparece! ¡Y la va a soltar! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Rompemos aquí! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡O sea! ¡Ya no sube! ¡¡Me quedo abajo! ¡Noooo! ¡Jajajajaja! ¡Ok! Tengo la parte de Hufflepuff Vamos Mira Sirius Sirius Black Y Lupin Oh esta parte es muy icónica Wow eso no pasa asi pero si es muy icónica esta parte No Esa parte es muy icónica La cabaña y la grido Perdón gente memoria infantil pero ver que se dan portazos No soy Sirius Soy muy feliz Es el radon Perdón el memoria infantil Pero ver que se agitieron de portazos me dio mucha risa Como con la otra vez que ya Tenemos que pegarle al radon con esta Acá están los cabros Aparece el radon y tenemos que pegarle Vale por que Harry se piteó a A Snake Por que paso eso Ya te explico Ahí está ahí está Que vale Ah ok se esconde en la harra Ok me estabas explicando Por que le dispare a Ya Que pasa aquí Ahí está Lo todo es terrible agresivo Como que no podemos apuntarle Como que hay que sacarle el escondido hasta que los tenga todos Vale Vale ¿Dónde estás Waren? Ah en el cine Ok ahora si explícame Explícame Ah si lo que pasa es que Aquí estos 3 Sirius con Con el Snape y el Lupin Se conocen de hace mucho tiempo ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Oh ahora sin sapo ¿Ya? Y la cosa es que Aquí tienen una pelea Porque Aquí estaban diciendo Que el El loquito este que es la rata de Ron Se había muerto Oye me quedó Jajaja ¿Eso soy yo? Jajaja 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 Me quedé acá Jajaja Jajaja El mejor que es ¿Viste? Ya este loquito Todos pensaron que El Sirius Black lo había matado ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que aquí Harry lo que hace Es Como Entre comillas desafiarlo Para que todos Crean Que En realidad fue El El Sirius quien Hizo todo O sea Me explique como La callan Si Entendimos viendo esta vez Ya Bueno La situación es que Harry le pegó el nuevo combo Al Al Snape Para que no se metiera En lo que Estaba pasando Y este es un hombre lobo Ah si Ehh A Ah Y Ron sigue aturdido Si El otro loquito Volvió a convertirse en rato Oh este nivel está más largo Ay Me soltaron los escarabajos Este nivel está más largo De que le costumbres Si Me gusta Me gusta Hay más historia Espérate, creo que yo al ser Hermione, creo que tengo el... Ah, tenía el gato. Si me hubiera acordado antes, nos hubiera servido en el árbol. Ah, bueno, tenemos para romper vidrio. Nos falta la mandrágora. Ah, bueno. Saqué una plantita. Con esto... Y Ron está ahí aturdidísimo. Porque a Ron le tocan todos los putazos, todas las cosas malas. Ah, ok. Pensé de tener algo para excavar. Ay, podía ahí mover algo. Creo que podemos sacar plantitas. Y eso es bueno, hermano. Y a Ron hay que... Ah, bueno. Y a Ron hay que dejarlo ahí, ¿no? Supongo. No, tú tranquilo, el bosque te cuida. Vale. Ay, mira, me caí. Listo, co. Ahí tenemos la mandrágora. Oh. Eh... Ay, con... Pero no tenemos los audífonos. Porque hay que... Mira, ahí tenemos la... Ah. ¡Mis! Ay, pero por qué le pibes el gato. Oh, conseguimos la planta. Ah, buenísimo. Mira tú. No, nos podemos morir. Hemos pasado todo este nivel sin darnos cuenta de qué hacemos. Pero estamos avanzando. Bien. Uno de tres. Vale, aquí está el segundo. Ah, que tengo que armar al esqueleto. Hay que cesarme. Aquí, la vecina. Uh, platita. Mejor que sobre que... Sí. Arriba está el perro. Con el... El perro. A ver... Y supongo que la flor es esta, pero están amarillas. Ah, que hay que hacer ahora. Vale. Segunda plantita. En serio. Son tres. ¿Cuál es la...? Hay que lanzar a alguien. Ahí, pues. Ah, vale. Tranquilo, tranquilo. Te la encontré. Listo, co. Plantamos. Ah, vale. Y supongo yo que es una poción de fuerza. Sí, porque tenés que matar esa cosita. Para que... ¡Vamos! Genios en resolver puzzle, ¿eh? Empieza a contar. Vale, yo agarro la plata. ¿Y tu gato? ¿Aquí va? No se ve. Perfecto. Ah. La escalerita. Ay, los tipos de arriba ya se fueron. ¿Mi gato puede subir? ¡Buenísimo! Si hay perros mágicos, gato mágico. ¡Ay! ¡Ay, mi gato, mi gato, mi gato! Pero pega, loco, pega. ¡No puedo, si soy un gato! ¿No podéis pegar? Que el perro pega. ¡No! Y me deja solo. ¡Qué tibare! ¡Oh, shit! Tranquila, hoy tengo el raid. Arañas destruidas. ¿Qué es eso? ¡Ah! Era un alumno en peligro. ¡Ah, bueno! Increíble. Hoy estamos consiguiendo todo en este nivel. ¿Qué onda? La plata, el alumno, un pedazo de escudo. Si conseguimos otro pedazo de escudo, sería maravilloso. ¡Mira, ahí está el champiñón! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Nos vimos! ¿Se enamoró? ¡Ah! Yamcha Vike. Sí, Styrios nos parecido a Yamcha. y dejó la crema aquí en mi sol no, me tiró el tufo ¿viste? ahí están ese es como tu si, pero no es el de Harry si no me equivoco, no es un ciervo ¿viste? no es el de Harry y llegaron todos los propios de la nada escudo de caza ¿dejas eso? mish barra de monedas conseguida y sin darnos cuenta increíble, en 16 capítulos más de 100 Lucas increíble, alumno en peligro creo, un ladrillito bravo vamos súper bien los grillos 41 42 42, creo que 43 vamos 43, 200 vamos, excelente este nivel fue más largo, pero me gustó hay historia ya que la otra es como, oh, ve a clase, 10 minutos literal y los otros 5 minutos de acá me play son el nivel pero bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy si así fue, nos pueden agregar un like y suscribirse al canal si aún no lo están no se olviden de activar las notificaciones volvimos a cambiar el horario de la serie ahora son sábados y domingos a las 4 pm como siempre hora chilena compártelo para que vean más personas siguen a las redes sociales que están al final del video en la descripción coméntale para si te gustó si no te gustó y creo que eso es todo activar las notificaciones para no perder ningún video que son videos diarios y nos vemos en un próximo video bye bye, gracias por ver y nos vemos en un próximo video